Bueno, en las jornadas de inscripción RENPA-RENAF, que se efectúan en el territorio del Centro Regional Corriente Misiones, las convocatorias son organizadas desde los municipios, también nos convocan desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, también lo hacen desde el INTA y también tenemos convocatorias directamente de las organizaciones territoriales, ya sea cooperativas, frutihortícolas, cooperativas porcinas o avícolas y también las organizaciones territoriales que están a nivel nacional, por ejemplo la UTT, el MTE, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, o sea, es a demanda del sector ya sea institucional o las organizaciones territoriales. Las jornadas las hacemos en las localidades que nos convocan, a veces las localidades están sobre rutas nacionales, en otras ocasiones hemos tenido que transitar varios kilómetros por rutas provinciales, por rutas terradas, con ripio, entonces depende de donde nos estén convocando que vamos, y nosotros vamos a todos lados. Ante la demanda de una jornada nos organizamos y siempre tenemos la representación de dos o tres agentes en el territorio que nos demandan. Los requisitos para la inscripción al RENPA es el número de documento y el número de quit. Habitualmente los productores nos presentan la nueva versión del documento que tiene en el dorso el número de quit. La inscripción al RENPA es un trámite gratuito y obligatorio desde el año 1997. Los requisitos para la inscripción, el número de documento y el número de quit, con esto ingresamos al sistema único de registros, ahí registramos a la persona. Luego con el número del quit de esa persona ingresamos a la página de RENPA, todos son trámites online, e inscribimos otorgándole un número de RENPA que tiene en cuenta la provincia, el departamento y luego viene el número que tiene en cuenta el lote en sí. Las inscripciones al RENPA para la agricultura familiar es importante hacerlos conjuntamente con los compañeros del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, porque ahí le hacemos la inscripción al RENPA y al RENAF. Entonces el CENASA los reconoce como productores de agricultura familiar y esos productores tienen la exhibición de aranceles al CENASA. Entonces, si necesitan emitir documentos de tránsito, eso va a tener un costo cero, si tienen que habilitar un transporte va a tener un costo cero, si tienen para habilitar un vivero o un empaque también va a tener costo cero, si tenemos que enviar alguna muestra de laboratorio también va a tener costo cero. Y todos los programas del Estado Nacional que implican líneas de política pública toman a los productores y les solicitan la inscripción al Registro Nacional de Agricultura Familiar y al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.